Bueno pues hay chismesito, hay contexto en esta ocasión otra vez alrededor del buen Carlos Vallarta que como ustedes saben ha estado en la boca del huracán, en la boca del lobo como se dice comúnmente desde hace pues unos días, desde esta semana porque pues por un chiste que hizo en un especial de Netflix una persona se ofendió y decidió buscar su cancelación etiquetando a Netflix como que acusándolo con la mamá por así decirlo y un montón de personas criticaron y apoyaron al buen Carlos Vallarta entre tantos pues los medios tradicionales que como siempre pues están buscando la nota al final del día es su trabajo y Carlos Vallarta decidió dar su opinión alrededor de todo esto vamos a ver que fue lo que pone Carlos Vallarta en contra de los medios de comunicación pone oiga arroba sdp noticia milenio tv el universal imagen televisión váyanse muy lejos por no decir lo que dijo por favor y lo acompaña en el siguiente texto el sistema es el culpable de todos los males sociales el sistema tiene un brazo muy poderoso que son los medios de comunicación cada vez que el sistema puede encontrar a quien culpar de uno de estos males lo hace porque ese alguien si tiene rostro y utiliza a los medios para seleccionar al chivo expiatorio los dueños de los medios son los más grandes conservadores de México y cuando una persona le es incómoda van a volcar toda su saña en dicha persona pongo el ejemplo de versión extendida cuando me reuní con mis amigos para cotorrear sobre corrupción en su podcast una mención de Roberto Gómez Bolaños una mención de dos minutos en un episodio que dura 58 minutos fue tomada por los medios milenio sdp noticias el universal imagen televisión y prácticamente todos los portales de noticias para dos cosas uno generar tráfico en su sitio web porque ya no venden periódicos dos demostrar que uno no puede hablar de figuras que han sido parte fundamental del sistema al que se adhieren o sea recalcando su punto de que Roberto fue usado no para para pues calmar para mediar las cosas continuamos con lo que pone repruebo que ataquen al al compa que se ofendió con mi chiste creo genuinamente en su preocupación por los infantes con la enfermedad de Freddie Mercury porque decidió hacerlo público y no en privado para concientizarme sobre este tema porque lo que le importa más que los niños con la enfermedad de Freddie Mercury es su renombre ponerse la capa de héroe de la causa que van a rotar a la serofobia desconozco cuál es el término señalando un one liner de 30 segundos en una obra que dura una hora con dos minutos obra cuya principal función es criticar a la religión en Latinoamérica hablar del derecho al aborto de los derechos trans de la brecha salarial entre hombres y mujeres así como una pequeña parte de lo que digo tonterías porque mi trabajo es decir lo que me causa risa el compa que se ofendió sabía perfectamente lo que iba a causar que los medios tomen la nota y la repliquen y la repliquen porque el morbo genera clics y estos medios piteros viven de los clics saludos los clics son dinero para ellos y los medios van a poner la nota con encabezados morbosos para que les des clic a los dueños de los medios les importa poco la gente con la enfermedad de Freddie Mercury a los activistas que les ha ocasionado enojo y frustración lo entiendo y sé que su molestia es genuina pero no se dejan llevar por una marea de escándalo cuya narrativa siempre va a dominar los medios última parte mi molestia viene de que siempre que pasa algo así critican al stand up sin conocer lo básico de la estructura de un show señalar un one liner es equivalente a generar la crítica de un libro leyendo solo un párrafo del mismo si se acercan a mí y buscan abrir diálogo mis DMs están abiertos o sea mis mensajes privados como les dije a un activista en Instagram a mí me han lastimado las palabras y empatizo con el dolor por supuesto que si me buscan van a encontrar justo lo que quieren de mí porque soy responsable de mis palabras sin embargo disculparme públicamente es caer en el juego de los medios y que se vayan muy lejos nadie quiere cancelar a nadie son los medios que ganan dinero poniéndonos en contra los unos contra los otros no son progres contra la sociedad es el poder hegemónico perdón contra nosotros actuamos y señalemos al sistema que es el verdadero causante y perpetuador de todo mal y ahí termina pues el mensaje el largo mensaje fuerte mensaje mensaje directo de pues todas estas situaciones que le ha tocado estar viviendo algo en Carlos Vallarta que pues con sus cancelaciones toca el tema de Roberto que según yo digamos que él públicamente de sus palabras nunca se había animado a hacerlo si hay unas hay una entrevista mínimo me consta no sé si haya más en donde habla del tema de Chispirito y como que trata de aclarar lo que había pasado o mínimo relatar pero digamos que de su propia boca en sus propios medios pues nos había dado la libertad de poder hablar de esto al respecto entonces pues yo siento que era el momento o sea digamos que ahorita aprovecho de estar en tendencias hasta eso no tanto digamos que no lo hizo por ay quiero aprovechar que tengo un montón de gente y por cierto vean mi nuevo especial como otras personas pero se esperó un poco aprovechó que hubo una nueva polémica para decir es el sistema son los medios de comunicación los cuales exageran las cosas y pues nada que bueno que aquí no somos medios de comunicación aquí nada estamos chismoseando entre compas pero pues sí entiendo el punto de Carlos Vallarta de que realmente pues se aprovechan del momento es muy común de hecho es lo que les mencionaba que realmente a la gente a la sociedad ya no le importa la cancelación para empezar tú sale a la calle y pregúntale a 10 personas y difícilmente sabrán qué onda con una cancelación de Twitter o quién es la persona más reciente que cancelaron eso es más que obvio y eso pues igual el tío Robert cuando lo cancelaron que pues él sí lo fundaron bonito un montón de medios de comunicación también dijo tú sale a la calle y eso no es Twitter creo que se lo dijo René Franco o alguien importante se lo dijo al tío Robert de tú no te preocupes Twitter Twitter no es el mundo real Twitter son 10, 20 personas haciendo bastante ruido entonces pues sí ahí es más que obvio que realmente a la gente no le importa la cancelación que participan realmente el próximo mes están cancelando a alguien más y se le olvidó quién eres tú y para ellos ya dejaste de existir pero tú sigues trabajando los bares los sigues llenando pues no conozco a nadie solamente creo que el caso de Freddy el Regio que sí les cerraron la puerta a bares pero no conozco un comediante que lo hayan cancelado y que realmente pues haya acabado alguno que otro evento el tío Robert lo cancelaron y ahorita está llenando por de patos a Franco Escamilla lo han intentado cancelar y pues ese güey no le pasa nada un güey con todo respeto ese señorón el máximo de la comedia pues no le ha pasado absolutamente nada porque tiene la estructura para poder hacer eso a Chumel Torres pues igual ahí tiene su programa de radio su libro un montón de cosas entonces pues obviamente las cancelaciones ya no sirven para que la gente te deje de consumir en su momento les digo Freddy el Regio y yo creo que debe haber dos tres nombres que hasta tal vez los tenga prohibidos YouTube que sí sirvió su cancelación pero de ahí en fuera realmente como dice Vallarta no al que le importa es a la vieja escuela llámese medios de comunicación y marcas es lo que les decía la vez anterior que estábamos hablando de este tema en el cual pues decíamos que realmente lo que más te puede afectar es que una marca ya no quiere grabar contigo bueno ya no quiera que sea su embajador su publicitario no sé cómo se le llame o que pues ya no quiera trabajar contigo por ejemplo el caso de Chumel con HBO o por ejemplo creo que también estaba con una marca de camionetas y se la cancelaron o algo así entonces digamos que es más la vieja escuela la cual está espantada de ay no lo cancelaron y no queremos que se relacione nuestra imagen con él nada pues al contrario marcas aprovechen el flujo de visualizaciones obviamente por lo que sea Vallarta no le importa el flujo que le pueda aportar toda esta cancelación porque obviamente estaban al pendiente de sus redes sociales yo creo que hubo dos tres personas que volvieron a ver el especial de Netflix para dar con ese chiste y pues nada realmente pues buena buena aporte el de Vallarta buen punto de vista que realmente pues es parte de este sistema y hay un montón de cosas en el cual puedes encajar o sea realmente no estoy para nada desacuerdo con la mentalidad de Vallarta y se pueden añadir un montón de cosas que pues tal vez públicamente sirve un error hacerlo pero si banda démonos cuenta que somos parte de un sistema o sea por más que decimos el internet tiene libertad no hay partidos que siguen manejando polémicas de youtubers de que siguen manejando cancelaciones es cosa de meterse a investigar pero es feo darte cuenta como nos siguen manipulando como en esas épocas donde solamente había Televisa y te manipulaban fácilmente realmente no han cambiado mucho las cosas entonces pues ya me dejarás tu opinión en los comentarios sin más que decir yo despido el video en los siguientes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 15 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 20 mil y nada más gracias Gracias.